Estaba aquí sentado en mi cuarto muy a gusto, no sé cómo, pero me hablaron y me levanté así de vergazo Y como que me dio una especie de premonición, un mareo, no sé, algo Bienvenidos a otro video más de su amigo Trevor Garci, Off Trevor, El Cemental O como ustedes bastardos quieran decirme Les voy a hacer un unboxing, les voy a hacer un recorrido de mi cuarto, las cosas que yo tengo, las cosas que he adquirido Voy a dar un consejo para que ustedes con muy 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 poco dinero, pues puedan hacerse de un cuarto gamer Y pues amigos, ustedes pueden pensar que tener un cuarto gamer es lo mejor del mundo Y déjenme decirles que no amigos, lo mejor del mundo puede ser, no sé, que el amor de tu vida esté contigo Que tu conch te haga caso, o fumar marihuana mientras ves porno, no sé, no quiero darles ideas Porque este es un canal que está en contra de las drogas Tener un cuarto gamer no necesariamente debe ser algo muy costoso Creo que con lo básico y con un ingenio tú puedes tenerlo y sin gastar tanta plata Amigo también te quiero decir que si por ejemplo tú eres de las personas que vives con tu hermano No tienes tu cuarto propio, pues tú puedes buscar un área de tu casa O si tú vives en otro lugar, pues buscar un área donde tú puedas formar ahí tu pequeña área de diversiones Tu cuarto gamer En cuanto a la televisión, si ustedes no tienen una televisión grande Pues pueden conseguir una televisión de 24 pulgadas, de 19 pulgadas Alguna televisión así, pues les va a servir mucho, mucho Hay muchos posters muy, muy baratos que pueden conseguir de papel Están muy padres También quiero invitarles para que se suscriban a este canal y lo compartan Para así crecer más, como crecen los impuestos Esta es la puerta de la habitación Este es un mueble que yo tengo aquí un poco viejito En este mueble yo pongo pura ropa que utilizo para trabajo, para el trabajar O sea que es ropa desgastada Básicamente ahí arriba tengo cajas, cajas de algunos accesorios Como cosas que he comprado Esas cajas de ahí tienen botas de vestir Todas las botas están nuevas, son como tres pares Yo uso este tipo de botas para vestir No me gusta usar zapato plano Como les digo es gusto personal, no es como que está malo utilizar zapato plano Pero a mí me gusta usar pura bota Y este es un juguetero que yo tengo aquí Este tipo de juguetero ustedes no es necesario que lo tengan Si quieren hacer su cuarto gamer Simplemente es un juguetero que yo tengo aquí para poner cosas que necesito Ahí están unas fotos que me miro bien guapetón Bebé Y aquí está un trípode Este trípode pues ya saben que lo utilizo para grabar Ahí arriba tengo más como luces y otras cosillas Tengo una instalación porque este cuarto solamente tiene una Así que le tuve que añadir otra Y amigos esta es mi cama Es la cama gamer de Trevor En esta cama básicamente pues es donde vienen las chicas gamers Y pues aquí yo les muestro mis videojuegos Jugamos un poco Niñas ven conmigo No 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 Es un control de mi HP Que es un control gamer Este está muy guay Lo agarre pues bien barato Así que me gustó Me gusta que la luce Está muy muy padre Y amigos este es pues mi HP Entonces esta se puede decir que es mi herramienta de trabajo Es lo que yo utilizo Para hacer mis videos Y para algunas otras cosas de mi trabajo Yo siempre he tenido muchos posters Soy muy fan del anime No lo veo muy seguido Pero soy muy fan Pero les puedo decir que Si soy fan de corazón de algo De un videojuego o de una saga Es la saga Resident Evil Yo creo que es la mejor saga para mi No se ustedes Pero yo si soy un fan de corazón amigos Porque de repente he visto por ahí en Youtube Algunos que dicen que son fan de un videojuego O de una saga Pero después sale otro juego Y ya se van conmigo Amigos esta es una maleta que tengo Llena de ropa nueva Que ahorita básicamente no estoy utilizando Ahí tengo como bien pueden ver Son papeles Tengo pues mis papeles importantes Algunas actas de nacimiento Después que terminé todos mis estudios con éxito Estos cajones de aquí pues básicamente Solamente tengo como les digo Más ropa Más cosas sin importancia, sin valor No se alcanza a ver Pero tengo pues accesorios Tengo cosas que uso en mi vida Mis lentes, mis gabardinas Todo esto Amigos les voy a mostrar una parte Muy muy importante Y es esta colección de figuras Y accesorios que tengo aquí Aquí arriba como pueden ver Tengo algunas réplicas de Batman De la saga de Batman de películas Que conseguí Son carritos, réplicas originales Y tengo también aquí réplicas de Kars O carritos de Kars Estos de aquí pues Algunos los conseguí yo Y otros me los regalaron Allá atrás tengo revistas de Club Nintendos Desde ahí fue donde empezó todo Mi fan de Nintendo La verdad es que Esas revistas me las compraron Mis papás cuando yo estaba pequeño Me gustaban mucho Entonces actualmente ya no estoy comprando Porque hay que trabajar Porque pues nacimos guapos, no ricos Aquí tengo más réplicas Tengo mi caja de la cámara Tengo mi Nintendo 3D Que yo soy muy muy fan De las consolas portátiles Gracias Nintendo por las consolas portátiles Me gustan más que las de sobremesa La verdad es que Lo que es Toda la consola que se aporta A mi me encanta amigos Tengo muy pocos juegos del 3D Casi todos son los de Resident Evil Y tengo algunos otros que me gustaron La verdad es que no lo utilizo mucho Ahorita voy a estar utilizando más El Xbox One Entonces Prácticamente Ahorita no lo voy a utilizar tanto Está nuevo porque No lo he utilizado Entonces amigos Esta es básicamente La juguetería De Trevor Quiero mostrarles Que esta es mi televisión De 43 pulgadas Es Smart Y la verdad es que Es una marca muy buena Que me ha salido Os la recomiendo Es una Adview Entonces Es una marca muy buena Este cuarto pues yo lo uso Para mi diversión personal Todavía le faltan muchas cosas Para que sea realmente Un cuarto gamer Le falta Mi silla gamer Me faltan Algunas Más consolas Yo muchas veces A veces me quedo Siempre por lo regular A dormir ahí en el sillón De afuera Porque no sé Me gusta dormir ahí Entonces muchas veces Pues me queda dormir ahí Así que este cuarto Básicamente Nunca nunca lo utilizo Para dormir Y bueno amigos Básicamente Esto sería todo en el video Espero que les haya gustado Ya saben que Si les gustó Pues denle like Suscríbanse Y compartan el maldito video Amigos Y esto es todo Lo que tengo hoy Para decir Así que bueno Nos vemos Y que les vaya muy bien Amigos Ya saben que Aquí se respira Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota De afuera De afuera ¡Suscríbete!